Dicen acá que si tirás el agua al aire se congela inmediatamente por el frío que hace. Vamos a ver si es verdad, eh. The only one condition is you don't have to move the stroke. Buenos días, ¿cómo andan? Acá amanecimos andando por el río Lena. Yo estoy andando ahora por el río congelado y es como, bueno, ya lo hice, ya se hace todo el mundo. Pero estamos andando arriba a un río congelado. No puedo captar con la cámara la belleza que es estar andando sobre el hielo. Se ve todo como en diferentes tonos de azul, gris, el blanco de la nieve en los costados. Este es un camino que se usa nada más que en invierno. En verano tienen que cruzar con barco. Y del otro lado, donde estamos yendo ahora, del otro lado del río Lena, está la estación de trenes de Nizhni... Nizhni Vistia. Está, la estación de trenes de Nizhni Vistia, que es donde llega el tren que lamentablemente me vine en avión creyendo que el tren no llegaba acá. Pero ahora acabo de descubrir que llega hasta esta ciudad y, bueno, lo que hay que hacer es cruzar este río congelado. O en verano cruzar por barco. El tema es que en el medio, en primavera y en Estados Unidos, es medio hombardo para cruzar. Porque todavía no está todo bien derretido. Uy, casi nos la ponemos. O no está lo suficientemente congelado para andar en auto. Es re peligroso manejar acá en el hielo porque cualquier cosa, miren, ahí ¡pum! ¿Saben qué? Terminamos tomando mate con pelé. Estamos en el medio del río Lena. Es como una ruta. Una ruta nacional hecha en el río congelado. ¿Argentina? Argentina, ¿tá? Pónganle un pulóver al perrito. Miren, acá 43 grados bajo cero y está paseando en el hielo. Lindo y hermoso día para tomar unos mates, ¿no? Acá me traje... Vamos a tomar mate en un río congelado. Algo que no sé si ha sucedido alguna vez. Al menos en esta parte del mundo. Yerba Amanda me debería auspiciar. Miren, ya no me queda casi nada. Dale, Yerba Amanda. Copate. Estoy usando tu marca en un río congelado. Debería darme canje. Aunque sea yerba gratis para todo el año. Para los viajes. Que me la haga llegar acá a Rusia. Estamos terminando el paquete en pleno río. Uy, se te pega la bombilla al frío. Tendría que calentarla con agua. Ahora sí, hay que calentar la bombilla. Impresionante. Estamos tomando mate con 43 grados bajo cero. Gira. Dicen acá que si tirás el agua al aire, se congela inmediatamente. Por el frío que hace. Vamos a ver si es verdad, ¿eh? Wow. Loco, es agua a temperatura de mate a 80 grados positivos. Y con los 40 negativos se hace hielo al toque. Me quedé sin agua para el mate, pero había que hacer la prueba. Y la yerba la hacemos volver a la pacha ahí. Ya me veo que generó tremenda contaminación cruzada y empieza a crecer yerba mate en Yakutska. En esta ruta acá hay banda de autos, todo. Pero si te alejás un poco más en el río, es como la llamada ruta de los huesos. Porque mucha gente se le rompe el auto acá. No hay señal, no hay nada, no la rescata nadie. Y mueren acá, congelados. Muchos tienen radio UHF. Entonces con eso, bueno, la pueden zafar. Pero mucho la quedaron. Y la suelen llamar la ruta de los huesos por eso. 42 grados bajo cero. Lindo, ¿eh? Estamos acá en una cena yakutiana. Con el arbolito de navidad, todo. Y acá amigas de Yakutia. Que están hablando en yakutiano. ¿Cómo estás viviendo en Yakutia? ¿Te gustó el aire caldo? No. No. Pero me gustó. Me gustó. ¿Te gustó el aire caldo? Sí, 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 sí. No me gustó. Pero, por ejemplo, si es 40 grados bajo cero, ¿para ti es caldo o no? Es genial. Es genial. Es increíble. Si es 30 grados bajo cero, es caldo. Sí, sí. Ayer pasó que estaba haciendo 30 grados bajo cero y dijeron, está lindo el día, ¿eh? En winter es el mejor cuando es menos 30. ¿Cuál es tu récord? 50 grados bajo cero, 50 algo. 55. 55. 57. Lo bueno es que Katrin, que es acá mi amiga en Yakutska, es profesora de inglés. Entonces tiene a sus amigas que son compañeras de trabajo que son profesoras de inglés también. Entonces hablan inglés. Pero es difícil encontrar gente que habla inglés acá en Yakutska. Vamos a hacer probar una vez más el mate. Los que me conocen saben que se bu unos mates horribles. La única condición es que no tienes que mover el estroque. Es como tabaco. ¿No te gustan? Yo te dije que es como una cigarra. ¿En serio? ¿Te piensas así? Pero no, no es una cigarra, no hay nada que hacer. Están desescapando los pescados. Están comiendo los pedazos de pescado congelados con sal. Lo mojan en sal y se lo mandan así, sin cocinar más, congelado. Miren el siberiano como se morfa todo, las escamas, ahí restante. Buenos días. Un día más en Yakutska. Hoy está haciendo 46 bajo cero. Es mi récord de temperatura. Y se siente la diferencia entre 36 bajo cero y 46 bajo cero. Ya, por ejemplo, en este momento pestaneo y se me pegan las pestañas del hielo, del frío. Está como más nevado todo también. Se ve que cayó más rocío. Siento ahí toda la barba pegoteada de hielo. Y encima no hay nadie en la calle. Clima hostil si lo sabe. Vamos a esas construcciones viejas. No sé para qué saco el dedo para señalar. Bueno, ahí, lo señalo con la cabeza. Esas construcciones viejas como la de acá. ¿Cuánto tendrá esta casa? 100 años fácil. Y se mantiene así toda de madera. Qué hermosura. Ahí está el humo de la chimenea. Debería volver a la puerta y entrar a conocerla, ¿no? Qué lindo este fueguito. Que es la llama eterna que recuerda a los héroes de la Unión Soviética. Miren, acá este es el parque de la memoria a los combatientes de la Gran Guerra Patria. Que es como los rusos llaman a la Segunda Guerra Mundial. Y pueden ver ahí en la reja está forjada la hoja y el martillo del símbolo del Partido Comunista. Y también la estrella revolucionaria. Y esto en realidad es el centro histórico. Acá están como las construcciones más viejas de la ciudad. De hecho está el primer fuerte que construyeron de madera. Tiene unos 500 años. Y bueno, hoy está cerrado el fuerte. Acá está toda la historia. ¿Ustedes la entienden? Yo tampoco. Está todo en ruso. Y siempre me ayudó con el traductor de Google. Pero la batería del celular ya pasó a mejor vida. Encima en mi cabeza solo suena una canción. Hace frío y estoy lejos de casa. Estoy como todo el tiempo así. Hace frío y lejos de casa. Pero qué hermoso gente que es acá la verdad. Muchos de ustedes van a decir. Topo, estás loco. Otros van a decir cómo quisiera ir a estos lugares. Gracias por mostrarnos lugares que nunca iría. Y la verdad que si tienen la oportunidad en la vida, vengan. Es hermoso conocer cómo es vivir en un lugar así. Tan distinto a lo que estamos acostumbrados en la mayoría del mundo, ¿no? Está bien, en muchos lugares hace frío y todo. Pero este frío zarpado, pocos lugares. El único, en realidad. Hace cinco minutos sentía frío en los pies. Y ahora es como que dejé de sentir frío. No sé si es que el cerebro agarró y dijo, che, mandemos sangre para ahí abajo porque si no nos fundimos. Pero ahora estoy perfecto. Por suerte acá tienen una parada de colectivos cerrada. Y me vine a usar el celular porque afuera no me anda, no me carga. Ahí estamos, ¿eh? 43 bajo cero. Hello Constant Concept. Una vez que empezás a caminar, no solo que no tenés frío, sino que transpirás. Yo abajo de esta campera estoy transpirando, ¿eh? Es re into the wild esta imagen. No, miren esto. Acá el amigo está saliendo a correr. Con 43 grados bajo cero. Ahora yo. Claro, ¿ven? Esta es una parada de colectivos común y corriente. Qué garrón tener que esperarlo acá. Que no tenés calefacción, nada. Les digo que estoy así, caminando, recontra reflexivo. Estoy pensando un montón de cosas, planes para este año, ideas. Creo que este clima es para mí. Algún ancestro debo tener de estos lares porque me siento muy en casa acá. Pa, loco, quiero ir al baño. Acá estamos en una estación de servicio. Y está cerrada, no hay nadie. Es autoservice. No sé, no me animo a hacer en un arbolito. ¿Qué dice? Como que llega un punto donde todo se te congela. Esto que es la bufanda es un pedazo de cartón. Me acabo de caer a la mierda, gente. Chut, chut. Chut, chut. Es pasiva. Es pasiva. Todo concluye al fin. Estamos en el aeropuerto de Yakutska con 37 grados bajo cero, la misma temperatura que el día en que llegué. Pero ya menos temeroso del frío, la verdad que se sobrevive. Miren cómo estoy. Está bien, es un ratito, es un ratito. Pero se sobrevive a tanto frío cinco minutos afuera, así no pasa nada. La verdad que fue una experiencia hermosa donde sentí el calor de la gente a pesar del tremendo frío que hace. Fue temperatura extrema en nuestro planeta Tierra, experiencia maravillosa y con ganas de regresar en algún momento. Y me voy realmente muy, 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 muy satisfecho. Espero que les haya gustado este capítulo y nos veremos la próxima con muchas más aventuras en esta maravillosa Tierra Rusa. ¡Gracias!